Un terapeuta me dijo que las amistades eran como un sistema solar que tiene tres círculos. Entonces tú estás al centro y uno es tu gente intimísima. La segunda es, por ejemplo, todas esas amistades que fuiste a la escuela con ellas, que todavía quieres, que si vuelves a tu casa vas por un café. Y en el tercero está toda la gente que entra y sale de tu vida con conversaciones casuales. Y me decía, por ejemplo, el primer círculo es muy importante que le pongas espacio en tu calendario, que le pongas prioridad, que cuando manden un mensaje, no importa qué estés haciendo, puedas ver si le urge a una persona o no. Y me dijo, y luego, pues las del segundo plano es cuando tengas energía extra, cuando tengas no sé qué, cuando no sé qué. Y en el tercero es solo si la vida se acomoda. Si un día nos vemos en un evento, te puedo saludar muy bien y todo, más no voy a gastar mi sábado, único sábado libre que tengo, en ir contigo. Y eso me ayudó a mí como, en esta edad, y sobre todo gente como yo, que puede llegar a ser como people pleasing, que todo el día quieres agradar a todo mundo. Es como, ok, ¿en qué círculo tengo a esta persona? Círculo dos, sorry. El sábado es para mi círculo uno. Tengo otras cosas. Entonces, eso me ha servido a mí como de más grande para priorizar estas amistades que tú dices, que luego te confundes, porque como no éramos amigas, luego sí, luego no. Y yo pongo a la gente en mi círculo. ¡Felicidades! ¡Felicidades!